La gente es la locura, regalo conmigo la timba dura Mueve la cadera, mueve la cintura Bacarago pan, teme la salmosura Anda Ay, nada más Camina Agua Primero tenés la manda, primero no me recuerda Dime los paquetos de más y no se cambia más de hombre Cantímelo mal, solime, para el alma divertir Sé de nena de morir, que es con grandes culos en ti para hablar Loca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!